Vale, me da una cosa. 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 ¡Gracias! 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 y pues así, quedlebase atentos ¡Gracias! A todos los que pinceneron el suelo les bajo todosicos ¡Gracias! 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 ¡Nooo! ¡No punto! ¡Qué río! ¡Gracias! 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 Vamos a dejarlo porque veo que esto es imposible ¿Qué? ¿Cómo que? ¡Vale, adiós! ¡Oh Dios! Vamos a ver. ¿Papidante aquí? Sí. ¿Papidante aquí? ¿Papidante? ¿Papidante? Bien. La idea es la siguiente. Pues cambiar de dólares, ingles y eso. Y a veces no sabes qué... ¿Cuál es la idea? Que el mejor color era maletito y así a otro lado. Vamos a ver cómo está. ¿Qué? Venga, a ver si antes de que maten a esta lucha. ¿Ya? Bien. Bien, bien, bien. Solo es el tema de la delito y un trato. Vamos a pasar. A ver, ¿Tabi? 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 Sara. Sara, Camilla. ¿Tres? María, Camilla. María, Camilla. Eduardo, Camilla. Pablo, Pacilla. ¿Angel López? Pablo, Rocpino. Lo piso ya, la esperanza José. ¿Re? Pablo, Rocpino. ¿Tabi? ¿Tabi? Gracias. Gracias. Gracias.